a los de los teatros, de manera que se respetarán todas las condiciones para que la gente vuelva al cine con tranquilidad. Y te voy a presentar cuál es el spot que anuncia este regreso, ¿sabés? Se unió toda la industria del cine, en este caso Ricardo Arín que puso la voz, Ariel Winograd el director que se encargó de la dirección de este corto, más los distribuidores, exhibidores y los dueños de todas las salas. Escuchá esta voz y fíjate si no te emociona. Tensión. Si pudiera hacer lo que no hice en estos meses, volvería a tener diez años para asombrarme a cada instante y reírme de todos los chistes. Gachi, Gachi, todo es agitario. Incluso de los malos. Cantaría como en una comedia musical, aunque sea fuerte y desafinado. Viviría más aventuras. Y me haría un poco menos de drama. ¡Que vale la pena estar vivo! Porque la realidad puede transformar muchas cosas, pero hay cosas que no cambian. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. ¡Pasión! ¡Pasión! Vuelve el cine. Hasta metegol veíamos ahí, ¿eh? Dentro de... Divino. ¡Vuelve el cine. ¡Vuelve el cine. ¡Vuelve el cine.